Para ser un buen criollo Para ser un buen criollo Para ser un buen criollo Cuatro cosas se requieren Y esas cuatro cosas son Cuatro cosas se requieren Y esas cuatro cosas son Que sea de la molina Guajo y extrazado Que sea de la molina Guajo y extrazado Con su botella de pisco Y su buena churra Con su botella de pisco Y su buena churra Yo no soy de aquí Soy de la molina Yo no soy de aquí Soy de la molina La cigarra canta y canta Y en su cantar nos dice Su dolor y su pena Y los tunos de la agraria Sabemos que debemos cumplir Con la cuarentena Para ser un buen criollo De rompe y extrazado Para ser un buen criollo De rompe y extrazado Cuatro cosas se requieren Y esas cuatro cosas son Cuatro cosas se requieren Y esas cuatro cosas son Que sea de la molina Guajo y extrazado Que sea de la molina Guajo y extrazado Con su botella de pisco Y su buena churra Con su botella de pisco Y su buena churra Yo no soy de aquí Soy de la molina Yo no soy de aquí Soy de la molina Si quieres que pique mi soñorita Échame aquí Este es un saludo afectuoso A todos nuestros amigos, familiares Y demás hermanos molineros Que hacemos todos los tunos De la agraria de la molina Dedicando en estos momentos difíciles En el planeta, en el Perú Un poco de alegría Para poder llevar a sus hogares Y darles esa fuerza Que todos necesitamos Esa esperanza Mediante nuestras canciones Nuestras voces Nuestra alegría Salud, pomineros Salud, peruanos Que vive el país Que vive el Perú